hola so estamos aquí de nuevo como les dije y vamos a hacer muchos retos y este otro de ellos si no han visto nuestro vídeo suscríbase a nuestro canal porque van a venir muchas cosas como muchos retos y muchas muchas cosas mucho so hoy vamos a hacer este reto de que yo le voy a echar green key y tenemos dos platos aquí dos platos yo se los voy a echar ahí esto consiste en que ella va a escuchar la canción y si le voy a dar 5 segundos para que ella para que yo adivine la canción pero tengo que como cantarla pero si ella no canta la canción en esos 5 segundos pues yo le voy a tirar el platos a la cara so entonces empecemos yo lo voy a echar a ella primero yo lo voy a echar mucho ay no bueno vamos a buscar la canción ok yo voy a poner una canción ahora déjame buscarla ok vamos a hacerla la canción que ya no sé ok ya tengo la canción vamos a ver que ya venga ahora viense llame ok tienes 5 segundos para adivinar la canción si no sabes a tu salto no pones una cara ay ok 1,2 y 3 la voy a adelantar un chin para que después ajá no ay no ay la voy a adelantar un chin ok ajá no me no me no 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 ok si ya tengo la canción aquí en verdad no la voy a cantar ok 5 4 3 pero eso no cambiará que yo llegue primero no no yo te di ¿sigue? No me hace y yo me hace Ok, si ella agarro el Ay, me voy a caer La canción y a ella Ahora ella me está ocupando uno No me toque esto, la cara Ok, señora, tengo la canción que le voy a poner Yo me salvé porque el hombre lo tiró a la cara Ahora yo le voy a poner esta Si no se sabe esta No se vale Una, dos y tres Anuncio, espérate Yo la voy a levantar para que no dure Ay, se pinta labios Ay, no, yo no me das, eh Es Romeo, dime Ay, no, es que se me da bien Y aquí estoy No, no se vale No, no Ustedes vieron, era ella que le tocaba Y ella, ella me pegó No, 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 no Ok, eso fue todo Todos Ok, mi gente Eso fue todo por hoy Si les gustó el video No se olviden compartirlo Y seguirlo Síganos, señores Porque me van a venir muchas cosas buenas Y si les gustó Y quieren que nosotros hagamos más retos O retos que ustedes lo pongan O lo que sea Pues déjenme en los comentarios Y nosotros lo vamos a hacer Y Comente que fue tu favorito parte de este video Porque yo sé cuál fue la mía Nosotros somos lo que gracias Yo lo salvé Pero ya es otra cosa No se vale Síganos en los comentarios Bye Bye I'm going to do so much